Amigos de Multimedios TV, este jueves en punto de las 8 de la noche en mi canal de YouTube Vamos a ver cuáles son mis canciones de reggaetón favoritas, las primeras que escuché Y muchas más, el tag de reggaetón, quieren verlo en las 8 de la noche, los espero en mi canal de YouTube Bye